que aburrimiento si que falta no se que alguien si para entretener lo hago eh miren esta aqui un besito que besito que besito normal niño claro relájense ustedes no pueden entrar asi pero deja que fluya claro asi mismo como me acosas papi claro deja que fluya tu no me ves a mi les tenemos una propuesta nos han caido del cielo ahora mismo y a ver que hay mira queremos jugar a verdad o reto verdad o reto si saben cual es poño yo lo jugué la secundaria el champolo si siempre termina en quimbetas si ese mismo ese mismo y digo entonces el primer reto es a ver yo lo reto que nos compren una cerveza una cerveza si a poño se compra la cerveza tu quieres que yo te compre una cerveza si mi amor comprame una cerveza yo te la voy a comprar dale 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 ay si me paga esta noche tu vas a ver esto como lo vamos a ver para eso como lo vamos a ver ¿qué querías tan fácil de la cerveza? ¿qué querías tan fácil de la cerveza? ¿qué querías tan fácil de la cerveza? papi la vas a pagar tú que eres mi hermano de la cerveza mi amigo claro papi está solo en la casa sin hacer nada siempre te saco por un canal para que va a ir para la pista vamos con la pista las encuentro yo porque fui yo al que las encuentro en YouTube claro que las encontré yo a mí que no se te olvide que cuando eramos chamaquito yo eres Power Rangers Verde y tú eras el rosado y hoy en día nunca a nadie le he dicho que tú eras el Power Rangers Rosado ¿sabes? por si no te ponen el dedo tú lo sabes pero en acá vamos a comprar la cerveza entonces yo no digo lo tuyo y tú compras la cerveza no, pues la voy a apuntarla nada, pues la voy a apuntarla no, 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 no tú tienes que papawela ay, 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 ay tú tienes que papawela ah